Con la intersección de avenida Brasil y Lestido, donde colisionaron el automóvil Chevrolet matrícula EMB4118, el que era conducido por una persona de iniciales AIMS de 45 años, y la moto Jumbo modelo City matrícula EBE266, que era guiada por un menor de edad de 17 años, quien llevaba como acompañante a otra persona de 19 de iniciales ABM. Asistidas por una emergencia móvil, se establece que una de las conductoras de la moto presentó traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento y fractura expuesta en pierna izquierda, en tanto su acompañante registró traumatismo de miembro inferior izquierdo. Hurto en la ciudad de Río Branco viene siendo investigado. En las últimas horas se tomó conocimiento del ingreso de desconocidos al local que ocupan las oficinas del Mides. En aquella ciudad, tras violentar una de las ventanas, ingresaron al mismo hurtando desde el interior una computadora, monitor, teclado y mouse, así como también dinero en efectivo. Distintas acciones viene cumpliendo seccional tercera para tratar de aclarar con este ilícito.